Estamos con Julieta, Emiliano y Pablo, los ganadores de tu historia monumental. Bueno chicos, cuéntenos más o menos en resumen, de qué costó la historia de cada uno. Bueno, el mío fue el partido del burrito, el día que le ganamos a San Lorenzo. Mire, con mi papá que está acá al lado mío. Fue un día de lluvia, vine a ver al burrito, que venía de Ñul, justo ese día. Y bueno, se dio que hizo el gol, la picó y bueno, fue una emoción terrible. Estaba esperando ese momento y bueno, y justo encima ese gol, picándola. Bueno, me emocionó una emoción terrible. El de Julieta, el poema, ¿no? Sí, la poesía, las rimas con mi novio, que también me está acompañando desde chiquitos. Amigos, fanáticos de River, primero por la tele, los goles, porque no nos dejaban venir. Ya un poquito más grandes, desde la popular, la platea. Y bueno, el año pasado nos pusimos de novios, vivimos todo el proceso innombrable. Los sufrimos juntos y eso nos dio la oportunidad de estar más juntos y ponernos de novios con la vuelta de Ramón. Bueno, y por último, la tuya, más o menos, ¿de qué se trató esa historia? Y la pieza es la del gol del Pipino Cuevas, en el último minuto, que habían echado a comiso, va de Michely Salarco, rebota la pelota en la barrera y sale el Pipino, creo que se la pasa a Ricky Rojas. El Pipino sale solo a la contra, último minuto. Pensamos que lo perdíamos, de repente todo el estadio parado y fue gol y lo gritamos yo arriba de mi viejo. Me parece que ahora tendría que poner yo a mi viejo arriba. Bueno, fue un gol histórico increíble y creo que es de los goles que más gritamos todos acá en la cancha. ¿Qué significa para ustedes estar acá, adentro del Monumental? Me imagino que bastante emocionados. Sí, sí, muy emocionados, me tiembla todas las piernas, es terrible. ¿Alguna vez habían estado acá? Solamente con el museo, pero la sensación es otra. Tenemos literalmente la piel de gallina, me parece, todos. Bueno, voy a ver el partido entonces a ver si nos traen suerte, que nos vaya bien. Ojalá, ojalá que ganemos, eso sí, no queda otra. Otro triunfo para el recuerdo y la historia de todos.